Cada año Ometepe alberga a decenas de turistas nacionales y extranjeros. En esta ocasión Noticieros 23 te traslada a una nueva aventura. Acompáñanos al Oasis de Paz. La isla de Ometepe, llamada también Ometepe, dos montañas en lengua en agua, se encuentra dentro del lago Cozibolca o Gran Lago de Nicaragua. Es considerada la mayor isla volcánica del mundo dentro de un lago de agua dulce, el Cozibolca, y un paraíso por su diversidad y por su belleza. Fue nombrada por la Unesco como Reserva de Biosfera y Maravilla Natural por su exuberante naturaleza. Bellísimas playas, paisajes, variedad flora y aves exóticas, riqueza arqueológica y tradiciones. Contanos un poco de lo que más te gusta de visitar la isla de Ometepe. Bueno, para empezar lo que más me gusta es llegar al puerto de lo que es Muño Galpa y seguidamente de lo que es Altagracia y seguidamente de las playas que sería Santo Domingo y Ojo de Agua, muy recomendado. ¿Le haría una invitación a las personas o le recomendaría a extranjeros que visitaran Ometepe? Para mí sería una de las siete maravillas que vinieran a la isla de Ometepe y pudieran venir aquí y ser visitados por nosotros los turistas. ¿Algún mensajito que le querrá enviar a las personas que nos ven desde su hogar? Bienvenido a la isla de Ometepe, un lugar de maravilla donde no se van a arrepentir y la estadía súper, súper recomendada. Ometepe es fácilmente accesible en un viaje de una hora en ferry desde San Jorge Rivas. Ofrece además atractivos como Punta de Jesús María, Ojo de Agua, Playa Santo Domingo, Playa Mangos, entre otros. Bienvenido primeramente a Canal 23 aquí a la isla de Ometepe y le decimos a todos pueblos veraneantes que la isla de Ometepe es un lugar, un paraíso de paz donde puede venir a disfrutar de su semana santa, del verano. Un lugar tranquilo. Aquí en la isla de Ometepe se podría decir que es el lugar más seguro, por no decirlo en el mundo, en Nicaragua, para venir con su familia a veranear. Con los ferry Ometepe que contamos con tres, el Ometepe número uno, el Ometepe número tres y el Ometepe número cuatro. Tres ferry que trasladan vehículos y pasajeros, dándole su mantenimiento a las embarcaciones, preparando todas las medidas de seguridad, como el chaleco salvavidas, aros salvavidas, todo lo que es la medida de seguridad para las embarcaciones. Nos trasladamos a la punta de Jesús María, donde puede observar una entrada o lengua de arena que se adentra en el lago Cozibolca. Acá es un lugar ideal para disfrutar de las mejores vistas, además de tomarse hermosas fotografías y llevarse un lindo recuerdo del oasis de paz. Punta de Jesús María Punta de Jesús María es un destino que no puedes perderte durante tu visita. Esta playa se extiende por más de un kilómetro y se forma entre dos corrientes de agua, lo que hace que sea un sitio increíble para presenciar la puesta del sol. La vista desde el final de la playa es increíble con el volcán Concepción y el volcán Maderas al fondo. Mucho gusto Nicaragua, muy linda y es un poquito español, pero mi práctica español. Yo vivo en Inglaterra, cerca de Manchester. Esperamos que en Semana Santa, en esta semana, mejoren más las ventas. Tenemos de todo un poco. Tenemos desde pulseras, llaveros, adornos, pinturas, portalápices, agendas, tenemos de todo un poco aquí. Para los que son nacionales, pues lo que guste es porque tenemos de todo. Pero para un extranjero lo que le recomendamos es magnetos, pinturas, para llevar de recuerdo. Tenemos puro también, anillos de alpaca, tenemos de todo un poco. Le recomendamos venir a la Punta de Jesús María. Aquí en la isla de Ometepe el lugar es muy bello, muy tranquilo. Alegre, pues aquí, pues esperando a todos los visitantes, aquí a la Punta de Jesús María. Aquí nosotros les ofrecemos el agüita de coco, el manguito, el rocote, de todo. Y les invito a todas las habitantes, a las personas que vengan a la Punta de Jesús María. Y aquí es muy bonito, aquí en la Punta de Jesús María. Punta de Jesús María también ofrece otras experiencias únicas, como nadar entre peces y conchas marinas, pasear por los hermosos jardines y hasta disfrutar un picnic frente al volcán Concepción. Si quieres disfrutar la naturaleza al máximo, Punta de Jesús María es el lugar perfecto para ti. ¡Gracias!